JV Ace 2014 Sobredosis de un verso Ojos chiquititos y no es por marihuana Si no porque en la noche me la pasé rimando Tres días sin dormir y no estoy aguitado Un poco demacrado pero le sigo dando Lapicero se va desgastando Sobre el papel marcando sentimientos que vengo expresando La tinta derramando, el papel se va llenando Mi alma se va vaciando y mi corazón soltando Sentimientos del pasado y también del presente Bueno eso depende, casi siempre salgo fuerte Por ratos algo muy demente pero siempre consciente Mi vida se va suave y acelero a veces Mi vida se va suave y acelero a veces Sobredosis de un verso, medicina pa'l cerebro Sentimientos en papel de un alma sin vuelo Atrapada en la tinta y vigilada por el mismo cuaderno Sobredosis de un verso, medicina pa'l cerebro Sentimientos en papel de un alma sin vuelo Atrapada en la tinta y vigilada por el mismo cuaderno Lo que empiezo lo termino, lo que quiera lo extermino Mi meta yo determino, este estilo lo domino Como escritor a su libro, a este rap yo me dedico Cada beso es un misterio y cada misterio lo resuelvo En mis letras yo me envuelvo como el calor en tu cuerpo Sin mi lápiz el infierno y con él el paraíso eterno Las hojas son mis alas y en las líneas vuelo Con cada sentimiento que he sentido aquí adentro Sobredosis de un verso, me pasa todo el tiempo Quemó el lápiz sin fuego, solo con palabras que requieren de un verso Quemó el lápiz sin fuego, solo con palabras que requieren de un verso Quemó el lápiz sin fuego, solo con palabras que requieren de un verso Sobredosis de un verso, medicina pa'l cerebro Sentimientos en papel de un alma sin vuelo Atrapada en la tinta y vigilada por el mismo cuaderno Sobredosis de un verso, medicina pa'l cerebro Sentimientos en papel de un alma sin vuelo Atrapada en la tinta y vigilada por el mismo cuaderno Sobredosis de un verso, medicina pa'l cerebro Sentimientos en papel de un alma sin vuelo Atrapada en la tinta y vigilada por el mismo cuaderno Sobredosis de un verso, medicina pa'l cerebro Sentimientos en papel de un alma sin vuelo Atrapada en la tinta y vigilada por el mismo cuaderno Yeah, JV Ace